Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Lira y soy parte del equipo de desarrollo profesional docente en Digital Family. Si tú tienes hijos pequeños, sobre todo de nivel preescolar, que todavía no utilizan un dispositivo móvil o una computadora y en los centros educativos en los que están inscritos comenzarán a utilizar Google Classroom, pues, bueno, quiero decirte que no te preocupes. Nosotros estaremos compartiendo algunos videos para apoyarlos y mostrarles cómo funciona esta herramienta que ofrece Google for Education. La verdad es que es muy sencillo, así es que, bueno, pues, espero que estos videos sean de utilidad para ustedes. Lo primero que me gustaría compartir es cómo podemos ayudar a nuestros hijos a subir sus tareas en la plataforma de Google Classroom para que puedan formar sus carpetas de experiencias para la clase. Pues, es muy sencillo. Vamos a ver. Supongamos que esta es la clase en la que tu hijo está inscrito y el profesor asignó varias tareas para que tu hijo, pues, entregue ya sea que un texto, una fotografía, un dibujo, una captura de pantalla y demás. ¿OK? Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, vamos a encontrar, por ejemplo, una tarea que si le damos clic y posteriormente damos clic en la opción ver tarea, voy a poder ver las instrucciones de esta tarea en particular y lo que se adjunte. Adicionalmente, voy a encontrar este apartado que dice comentarios de la clase. Entonces, aquí yo voy a poder comentar esta tarea para que todo, todo, todos los integrantes de esta clase puedan verlo. O si no, también puedo escribir comentarios privados para el profesor en este otro campo que dice comentarios privados. En este caso, nadie más va a poder verlo más que el profesor. Bueno, muy bien. Ahora, para agregar archivos a esta tarea, supongamos que el profesor pidió que tu hijo elabore un dibujo en papel. Entonces, bueno, tú lo que tendrías que hacer a lo mejor es tomarle una foto. Y en este caso vas a seleccionar esta opción que dice agregar o crear para que puedas adjuntar un archivo. Ya sea que agregues un archivo que tengas almacenado en tu unidad de Google Drive, un vínculo de un sitio web o de un documento PDF o cualquier otro recurso, o bien un archivo que tengas almacenado en tu dispositivo. También puedes crear documentos de Google nuevos, presentaciones, hojas de cálculo o dibujos. En este caso voy a mostrar un ejemplo de cómo adjuntar un archivo que tenga en mi ordenador. Y voy a seleccionar la opción de archivo. A continuación aparecerá esta ventana emergente, en la cual voy a darle clic en seleccionar archivos de tu dispositivo. Y aquí voy a encontrar todos, todos los archivos que tenga almacenados en mi ordenador. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta es la foto que le tomé al trabajo de mi hijo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar y voy a dar clic en abrir. Y de esta forma ya se encuentra adjunto el archivo. Posteriormente lo que tendría que hacer es dar clic en el botón cargar. Vemos que aquí ya está adjunta la imagen o la foto. Y muy importante, lo que tenemos que hacer es, una vez que haya adjuntado mi documento, marcar, dar clic en el botón de entregar para que el profesor pueda ver que el alumno ya entregó su tarea y de esta forma que la pueda calificar y pueda escribir su retroalimentación sobre la tarea. Pues bueno, esto es un poco sobre cómo pueden mandar sus tareas de sus hijos. Y pues espero que este video haya sido de utilidad. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!